Esta segunda parte del informativo lo dedicamos, ya saben, habitualmente a analizar los asuntos más destacados de la jornada. La tertulia, una tertulia que esta noche voy a compartir con Belén Vilaria. ¿Qué tal, Belén? Bienvenida. Buenas noches, Juanma. Y con Óscar Galvez. Óscar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ernesto Escapa viene con los titulares destacados de la prensa regional y con ellos vamos a continuación. Ernesto, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Empiezas con qué? Pues mira, todas las portadas prácticamente destacan la imagen de la tromba mortal de Mallorca, pero nosotros vamos a centrarnos en titulares más cercanos a nosotros. El norte de Castilla destaca en su primera que Renault fabricará en Valladolid las baterías de sus modelos híbridos. Y el diario ABC destacan las páginas de Castilla y León que el fondo de inversión industrial alemán Quantum Capital quiere comprar Vestas. Diario de León destaca en su primera el tirón del sector cárnico que duplica la exportación agroalimentaria. Los siete primeros meses del año dejaron un incremento de las ventas internacionales del 72,3%. Y Diario de Burgos destaca que la Universidad de Burgos quiere ampliar las plazas de enfermería tras el aluvión de solicitudes. Diario La Razón, refuerzo de los contenidos de empresa familiar en primaria y secundaria. Y Diario Palentino destaca en su primera la imagen con los protagonistas del Foro Horizonte organizado por nuestra televisión del sexto foro dedicado a los alimentos buenos y mediáticos, con responsables de Ciro, de Pago de Carraovejas, Huercasa y Cascajares. Gracias Ernesto. Esas son las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad. En muchos de ellos la imagen va a ser la de la tragedia, la de la devastación, la de las intensas lluvias que esta pasada madrugada han dejado diez víctimas mortales en Mallorca. Ese va a ser el primer punto de interés de nuestra tertulia. Nos iremos hasta la zona cero de la tragedia provocada por esas lluvias torrenciales. Pero antes vamos a escuchar a nuestro quinto tertuliano que esta noche quiere trasladar a los afectados por el diluvio. No puedo pegar ojo Juanma pensando en las víctimas de Mallorca, de esa riada. Doscientos treinta y tres litros por metro cuadrado en una tarde. Hay veces que no podemos echar la culpa a nadie de las cosas que pasan. Solo podemos encender una velita. Hasta mañana, que no son horas Juanma. No son horas. Evidentemente estos son días son horas de solidaridad, sobre todo con las víctimas. Les recuerdo diez personas fallecidas, un niño que está siendo buscado y según avanzar los servicios de búsqueda se van a permanecer durante toda la noche intentando dar con él. Las imágenes ya las han visto todos ustedes. Son espectaculares. Es verdad que ahora tenemos que acordarnos sobre todo de las víctimas. Más adelante habrá que preguntarse por qué ha ocurrido esto. Porque claro, va a surgir el debate. Esto se debe al cambio climático o la gota fría de todos los septiembres y octubres, que era una constante en el levante español por encima de todo. Claro, hay quien se plantea que evidentemente el agua tiende a ir por donde ha ido habitualmente, aunque hemos visto los torrentes y muchos cauces secos. Pero cuando cae una como la que ha caído esta pasada madrugada en Mallorca, pues igual nos arriesgamos a que ocurran este tipo de catástrofes cuando se construye precisamente en ese tipo de lugares. Es que nadie, de entrada, nadie podía imaginar la dimensión que ha alcanzado la tragedia. O sea, realmente, bueno, trombas de agua importantes de ciento y pico, incluso doscientos litros por metro cuadrado, han caído en los últimos años en determinados momentos del año, en estos meses de septiembre y octubre. Pero hay veces que concurren factores que hacen que la misma cantidad de agua se convierta en una auténtica tragedia. Yo recuerdo perfectamente el caso de Viescas, hace veinte años, que fue posiblemente una tormenta con una cantidad de agua, no voy a decir que inferior, pero tampoco creo que, no recuerdo que fuera superior a esta cantidad, pero fue devastador lo que ocurrió. ¿Por qué? Bueno, pues una de las cuestiones que luego se dirimió en el juicio, en un juicio que se produjo, fue que no se debería haber instalado un camping en ese emplazamiento. Entonces, habrá que mirar a ver, ahora es un momento de duelo, es un momento de solidaridad, pero lo que habrá que mirar a ver, y costará bastante tiempo hacerlo, porque sin duda entraremos en debates de autorizaciones, de permisos, entonces era legal, después ya no era legal, los permisos que se concedieron para determinadas construcciones, que muchas han quedado devastadas, y bueno, vamos a esperar a esa fase, porque de momento quedan bastantes días para dirimirlas, a continuación ya son días de trabajar en lo que importa, que es en salvar las víctimas y en intentar paliar los daños a muchas familias. ¿Qué reflexiones se pueden hacer después de una tragedia de estas características? Pues al hilo de lo que estaba comentando Óscar, es momento todavía de trabajar, y en eso yo creo que la sociedad española precisamente es magnífica en todo lo que es solidaridad. Desde los voluntarios de la Cruz Roja, que son los primeros que siempre están en cualquier catástrofe y tragedia, que son voluntarios, que están en su casa y que deciden a primera hora acudir junto a lo que es policía, bomberos y demás. Yo creo que eso siempre ha destacado y no hay que olvidar que hay más de 200.000 voluntarios en España con esto. Y luego gente, también nos hemos encontrado que no solo son mensajes de apoyo que se envíen vía redes o vía cualquier otro medio de comunicación, sino gente como hemos visto imágenes hoy de Rafa Nadal, que se ha remangado y ha estado achicando agua junto a otra persona de su equipo y ha cedido también el polideportivo para hacerlo. Yo creo que esa reflexión del trabajo de las personas y de la solidaridad de los españoles siempre es destacable. En cualquier caso, yo creo que al hilo de las responsabilidades y que efectivamente ya llegará el momento de verlas, la primera responsabilidad que habrá que estudiar, que analizar, es el tema de la coordinación. Porque una cosa es la legalidad, si fue oportuno o no fue oportuno construir años A determinadas viviendas en unos lugares, en lugares inapropiados o no, y otra cosa es si en las primeras horas en las que se empezó a producir la tragedia se actuó correctamente. Realmente esa es la parte más importante porque de una correcta intervención o de una mejor intervención, más coordinación, a lo mejor se hubiera podido evitar que la tragedia fuera como lo es, con mayúsculas. De momento el gobierno de Balear ha pedido la declaración de zona catastrófica y tal y como ha anunciado el presidente del gobierno que ha visitado la zona cero, Pedro Santiez ha hablado que en el Consejo de Ministros de este viernes también se van a aprobar las primeras medidas para ayudar, sobre todo a los más afectados por esta tragedia. Vamos a hablar de cosas más cercanas porque, y lo ha dicho antes Ernesto en el repaso de la prensa regional, cuánto un capital partner es, según avanza la agencia ICAL, el inversor que está interesado en las instalaciones de vestas en Villadangos del Páramo. Este fondo de inversión alemán compró en 2016 la empresa de amortiguadores Teneco. En Gijón y sus planes incluyen crear un grupo de automoción en España. Mientras en Madrid esta tarde se ha firmado un acuerdo entre el gobierno central, Vestas y las federaciones estatales de industria, de UGT y comisiones obreras para garantizar el futuro de las plantas de lugo Ida y Miel. Asimismo, el acuerdo recoge medidas para paliar los efectos del cierre de la planta de Villadangos y otros puntos recogidos en el ERE pactado con los sindicatos este pasado domingo. A partir de aquí y a partir del momento en el que se cierra el acuerdo social, a partir del momento en el que se cierra este acuerdo para paliar las consecuencias, lo que toca es trabajar, seguir trabajando todos juntos para que haya un inversor y que a la mayor brevedad posible se dé una solución. Ha sido esta tarde muy curiosa en torno a la situación de la empresa Vestas, porque primero conocíamos el comunicado del Ministerio tras esa reunión con los sindicatos donde en lo que se refiere a la planta leonesa prácticamente no había grandes novedades respecto al acuerdo alcanzado por los trabajadores en ese expediente de regulación de empleo. Y poco después conocíamos esa noticia avanzada por la agencia ICAL en la que se decía que había un inversor, tal y como anunció también hace unos días la consejera de Economía y Hacienda, interesado en adquirir la planta de Villadangos del Páramo. ¿Todo esto cómo lo veis vosotros? Pues la verdad es que efectivamente ha sido un impasse muy pequeño de tiempo en el que se ha producido, en el que ha caído en la agencia ICAL la información de la reunión de Madrid y después la de la compra, bueno la de la posible compra, la de la oferta. El interés. El interés de Quantum Capital para hacerlo. La verdad es que a mí estábamos todos pendientes de lo único que sabíamos que iba a ocurrir, que era la reunión. Lo otro ha sido posterior y es una buena noticia evidentemente porque de la cual mañana me imagino que podremos conocer más cuestiones porque la consejera de Economía preside mañana una reunión de la Fundación Ancalje donde me imagino que se analizará con más detenimiento esta propuesta, el interés de este fondo de inversión. Pero el único lugar donde teníamos conocimiento que se iba a producir algo es en Madrid, en esa reunión de tres bandas y la verdad es que ha sido algo decepcionante porque en realidad los acuerdos a los que se ha llegado a mí me dejan un poco frío. Yo creo que no aportan realmente nada de lo que se dice para paliar los efectos negativos del cierre de Vestas en Villalangos. ¿Qué es paliar los efectos negativos? Lo único que puede llamar la atención es que Vesta se compromete a facilitar la venta de las instalaciones, o sea, poco más porque lo de los 300.000 euros en formación para cuestiones de formación, bueno, pues poco va a afectar ahí y algunas otras cuestiones. Realmente la letra pequeña de lo que se ha dicho del acuerdo a mí me deja bastante frío. Sí, sí, lo más relevante igual era para las plantas de Viveiro en Lugo y de Daimiel. Exacto, o sea, para Villalangos, para paliar los daños en León, desde luego poco, o sea, la verdad es que yo sinceramente creo que tienen muy poquito de lo que presumir las tres bandas que se han reunido hoy en Madrid. Bandas, dicho con todo el cariño, o sea, las tres partes reunidas que forman parte de la reunión de tres bandas. Bandoleros no, bandoleros no. A Belén le aburre mucho hablar de política, pero no de economía. No, por eso te voy a decir, y le gusta sobre todo hablar de futuro y de nuevas tecnologías y precisamente lo que era Vestas era eso, ¿no? Era, pues eso, una nueva forma de energía y no de las energías tradicionales, pero ya ves. Sí, pero sigue estando, yo creo que encima de la mesa el problema de trabajar con tiempo y adelantarse. Es decir, sabemos que hay áreas y hay zonas que son aprovechadas puntualmente y a veces estratégicamente para otros temas y es donde se instalan ciertas fábricas o industrias o empresas y que luego con el tiempo sabemos que van a desaparecer y sin embargo no se trabaja con el tiempo y con la antelación suficiente que eso va a suceder, porque lo sabemos desde el principio y eso deja destrozadas zonas y economías que se sabe que eso va a pasar. Entonces, para mí el problema está en que los gobiernos no se adelantan las situaciones que ya conocemos, que van a suceder. Bueno, pues mañana vamos a conocer más detalles acerca de ese interés de esta empresa, de este grupo inversor por hacerse con la planta de Villadango y del Páramo. Lo haremos, como decía Óscar, en esa reunión de la Fundación Ancaje que presidida por la consejera de Economía y Hacienda se va a reunir en León para hablar exclusivamente del futuro de Vestas, pero para no abandonar todavía la política regional te quiero preguntar a ti, Ernesto, también sobre lo que ha sido hoy protagonista en el Pleno de las Cortes, donde creíamos que iba a haber un poco más de rifirraza en torno a lo que es la no elección de los nuevos miembros del Consejo Consultivo y del Consejo de Cuentas. Ya saben que la disputa estaba en torno a José Manuel Fernández Santiago, el procurador abulense, que no le gustaba en absoluto al Partido Socialista y se han dado una tregua, tanto PP como PSOE, se ha retirado este punto del orden del día. En el PP esperan llegar pronto un acuerdo, en el PSOE lo del acuerdo han dicho directamente, el propio Tudanca lo ha reconocido, que no es nada urgente. Hombre, yo creo que lo que no puede ser es que sea una de las instituciones propias, como es el consultivo, que se bloquee. Es decir, es preciso y me parece que el presidente Mario Amilibia ya ha cumplido su época de... Sí, pero también Javier Amoedo cumplió su época y estuvo un año y medio. Por eso te digo, sí, Amoedo también estuvo, es verdad. Un año y medio. Y también a mí me parece que hoy se ha elegido, con el apoyo solo de dos grupos, el grupo socialista y el grupo popular, al nuevo procurador del común, que también me parece otro error de los dos grupos. Es decir, porque han sido incapaces de incorporar a todos los grupos para la elección de un representante de una institución propia, como el procurador del común, que después está destinado a atender las exigencias de la gente en todo el territorio. Oscar, sobre ese aplazamiento, ¿crees que va a haber un acuerdo? Tendrá que haberlo, porque lo que no se puede repetir es el ridículo de la primera. ¿Crees que lo va a haber antes de las elecciones de mayo? Debería haberlo también. O sea, yo creo que después de lo del procurador del común, creo que ha sido un mal ejemplo. Creo que hay que renovar a tiempo. En el tema del consultivo es que creo que ha habido un exceso del PSOE y un error del PP. El exceso del PSOE consiste en haber criminalizado la figura de Fernández Santiago por su aparición en Gürtel, cuando se ha sobreseído el caso. O sea, es que ni siquiera ha estado encausado y luego absuelto. No, está sobreseída su presencia, su vinculación en esa trama. Por lo tanto, yo creo que ahí ha habido un exceso. Y luego ha habido un error en el Partido Popular, que es no ver venir que el nombre de Fernández Santiago podía ser utilizado por la oposición en un momento como el actual, en el que cualquier nombre que aparece en un sumario sobre corrupción, vamos, pues se utiliza para el combate político. Hay un exceso y un error que nos lleva al aplazamiento lógico del nombramiento del nuevo presidente del consultivo. Vamos con la política nacional. En la sesión de control al gobierno, en el Congreso, Pablo Casado ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones ante lo que califica como situación insostenible del Ejecutivo. Pero lo más novedoso de ese pleno ha sido la sugerencia que ha trasladado el presidente del PP a Ciudadanos para que presente una moción de censura en el Parlamento catalán. Pablo Casado asegura que la situación del gobierno es insostenible ante la presión de los independentistas catalanes. No aguante a España más humillaciones a los independentistas. Póngase de acuerdo por una vez con la señora Díaz y convoque elecciones anticipadas ya. Pedro Sánchez le pide lealtad en asuntos de Estado. El problema es la radicalización y el abandono de la moderación por parte del Partido Popular. Por tanto, señor Casado, yo solamente le pido una cosa. Céntrese. Mensaje también del presidente del PP a la bancada de Ciudadanos. Señores de Ciudadanos, es momento de presentar una moción de censura al señor Torra. La moción de censura en Cataluña necesita 68 diputados, necesita mayoría absoluta. Está claro que los números no dan. Creo que los ciudadanos catalanes votaron y hay que respetar la voluntad democrática de los ciudadanos catalanes. Mientras los nacionalistas catalanes hacen autocrítica en el Congreso por la división del bloque independentista. Creo que el espectáculo de ayer y de estos días no es bueno. No lo hace el presidente de la Generalitat, Quintorra, quien ha vuelto a insistir en su ultimato una Sánchez de que convoque un referéndum de autodeterminación antes de noviembre. Y esta mañana en Valladolid José Luis Rodríguez Zapatero pedía prudencia y paciencia para resolver el problema de Cataluña. A su juicio, el independentismo debe abandonar lo que el expresidente califica como viaje a ninguna parte. Los independentistas no pueden mantener el viaje a ninguna parte. Ya saben que eso no supone más que pérdida de tiempo, confrontación, desgarros, desilusiones. Y serán capaces los independentistas de volver de ese viaje a ninguna parte, ahora que parece que se ha roto la unidad entre Junspel, Cataluña y Esquerra Republicana? Es un viaje con un retorno complicado. Posiblemente no se va a producir lo que desean, es más que evidente. Pero el punto de retorno a las posiciones iniciales en las que podían estar hace 8 o 10 años lo veo imposible por parte de todos los que forman parte de esa parte independentista. Ni siquiera Esquerra, que en las últimas horas, los últimos días ha dado pasos hacia atrás, va a ser capaz de volver a ese punto de partida. Posiblemente también porque no le interese llegar, porque no esté de acuerdo con volver a un punto de partida de hace 10 años. Evidentemente lo que creo que pretende es que la tensión, aligerar la tensión y entrar en otro estadio de relación con el gobierno central. Pero es muy difícil. ¿Creéis que alguien de Esquerra Republicana se va a atrever a convertirse en un butifler, en un traidor a la causa? Porque eso es lo que puede marcar el punto de inflexión. Alguien que decida dar el paso y que reconozca abiertamente que esto no va a ningún lado. Yo creo que tal y como está el tema, ojalá, a mí me gustaría que sucediera, porque creo que debe entrar en otra fase. Pero yo creo que todavía nos queda tiempo para ver eso en todo caso. Yo no lo veo factible a día de hoy. Puede haber, a ver cómo encaja la sociedad catalana. Yo creo que sobre todo es momento de esperar cómo encaja esa parte independentista, este viraje, este ligero viraje de Esquerra hacia posiciones más tranquilas, más pacíficas en este envidio. Yo creo que hay que esperar cómo se encaja por parte de la sociedad, de esa sociedad radicalizada. O más pragmáticas. Eso es correcto, más pragmáticas. Entonces yo creo que a ver cómo se encaja en la sociedad, porque realmente la radicalización de la calle es el reflejo de la radicalización de los políticos. Por lo tanto, vamos a ver si con ese retorno a una posición un poco más pragmática de Esquerra logra también llevar a esa parte más radical de la calle a una posición más pragmática también. Retirar un poco de combustible. Correcto. Veremos. Dependerá. Veremos, porque Cataluña nos dejará nuevos episodios en los próximos días. Ayer el Congreso aprobó una iniciativa del PP reclamando a la dimisión o el cese de la ministra de Justicia. Hoy Dolores Delgado ha comparecido en la Cámara Baja en la Comisión de Justicia para dar explicaciones sobre sus relaciones con Villarejo. Ha dicho que es víctima de un chantaje y que no es amiga del excomisario. Las explicaciones no convencen a la oposición que ha vuelto a pedir su dimisión. La ministra niega que haya mentido. Insiste en que no ha tenido relación profesional con Villarejo. Y tampoco, su rayo, soy amiga del señor Villarejo. Dice que acudió a la comida donde se grabaron las conversaciones invitada por un compañero de la Audiencia Nacional y califica las filtraciones de chantaje. Un miembro de las cloacas del Estado pretende con esta estrategia, a través de mí, desestabilizar el gobierno para obtener una ventaja procesal. Acusa a los exministros populares Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá de dirigir y alabar el trabajo de Villarejo y a la derecha de hacer uso partidista de la situación. Hacen el juego sucio sirviéndose de su actuación ilegal, llevándola a la política y la política a un lodazal y todo ello al Parlamento. Sus socios de gobierno y los grupos de la oposición critican que el PSOE vete la comparecencia de Villarejo y han puesto en duda su idoneidad para ocupar el cargo. Aseguran que las grabaciones desvelan falta de ejemplaridad. Que a veces el chantajeado lo es como consecuencia de haber cometido algún tipo de infracción. Necesitamos una ministra que no pueda ser chantajeada. Ha faltado al respeto con una de las intervenciones más sectarias que se conocen. La ministra además ha defendido la independencia del Poder Judicial y ha dicho que el gobierno no dará instrucciones a la Fiscalía General del Estado ni en el caso del proceso de Cataluña ni en ningún otro. En esas grabaciones de la ministra con Villarejo aparece también Baltas Algarzón. El exjuez ha negado tajatamente cualquier confabulación con el excomisario. Dice que los comentarios para justificar la reprobación de Dolores Delgado rozan el delito. Fuente se llama a alguien que da información. Una grabación ilícita donde no hay ningún tipo de información, donde se saca a la luz de forma absolutamente delictiva, no hay que opinar sobre ella y sobre todo cuando se refiere a un ámbito privado. A mí me parece absolutamente demencial todo lo que está pasando y toda la carga que se está poniendo sobre la ministra de Justicia. El exmagistrado hacía estas declaraciones esta misma mañana en Valladolid en ese acto de conmemoración de los 130 años de UGT. Nos queda poco tiempo para la tertulia, pero os pide una valoración acerca de la situación de Dolores Delgado, si es que tiene alguna salida en este momento la ministra de Justicia. A mí me da la sensación de que está acorralada, que está sola, que ya no tiene muchos apoyos y que escucharla de esta manera y hablar de esta forma me da la sensación de que está como viendo que se le acaba el tiempo y casi como lanzando sus últimos cartuchos, pero es una pena llegar a este punto, la verdad. Sí, porque la verdad es que más que una explicación en el Congreso hoy lo que ha hecho ha sido disparar hacia todos los lados sin hacer ningún tipo de autocrítica, porque yo creo que lo que todavía no se ha dado cuenta, al menos la sensación que a mí me queda, es que lo que se juzga no es si se grabó de una forma ilícita o no esa conversación, sino en gran parte lo que se juzga es el contenido de la conversación, o sea, que son dos cosas totalmente distintas, es si algunas de las cosas que se comentaron en esa reunión, pues hombre, son sostenibles, mínimamente sostenibles en boca de un ministro, de un ministro de España. Y luego también, hombre, pues para no ser amiga de Villarejo, yo la verdad es que no entiendo que se guardara tampoco en esa conversación, porque cuando uno se sienta a la mesa a comer con determinadas personas y no es una gran amiga de nadie o gran amigo del resto de participantes, pues hombre, tiene un poquito más de cuidado y se guarda un poco de decir, de reír determinadas cuestiones, ¿no? Bueno, pues más capítulos seguros en los próximos días también del caso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la famosa comida con el excomisario Villarejo. Nueva edición del Foro Horizonte, en esta ocasión en Valencia, donde se ha debatido sobre los retos del sector agroalimentario, expertos que han participado en este foro, promovido por Castilla y León Televisión, apuestan por ganar esfuerzos para conseguir doblar las producciones y obtener un producto más adaptado a los procesos industriales. 3.000 empresas, un 10% del empleo y una cifra de negocio de 9.500 millones de euros. Son los datos que avalan el peso del sector agroalimentario en Castilla y León. El reto, aunar los intereses de la agricultura y de la industria para seguir creciendo. Si conseguimos doblar el valor de la producción, pero además construir un producto que se adapte a los procesos industriales, el agricultor va a tener más rentas, nosotros vamos a tener el producto que necesitamos para que nuestras fábricas funcionen perfectamente. El presidente del grupo Siro, con 3.000 trabajadores en plantilla, ha sido uno de los protagonistas del proyecto Horizonte Castilla y León, dedicado a un sector que tiene como retos la innovación. Hay posibilidades para crecer, apoyándonos lógicamente en las exportaciones, en la innovación, en la tecnología. Y la apuesta por el producto y la exportación. Hay que cuidar mucho la cadena alimentaria, toda la cadena de valor, productores, industria, clientes. Coger volumen, las empresas necesitamos ser tamaño, tener tamaño para poder competir en los mercados europeos e internacionales. Hay que coger volumen y hay que salir fuera de la exportación, además de tener una innovación en producto continua y constante. De nuevo sobre la mesa, un debate abierto sobre fortalezas y debilidades, encaminado a buscar soluciones. La ONCE ha galardonado la solidaridad de Castilla y León, lo ha hecho celebrando la sexta edición de los Premios Solidarios ONCE, galardones que este año han recaído en Chocolate Estrapa, el Hospital de San Juan de Dios o el Ayuntamiento de León, entre otros, han sido reconocidos por defender los derechos sociales de los más desfavorecidos. Su solidaridad, o la de sus empresas, ha sido premiada por la ONCE. La solidaridad es un concepto jurídico, es un deber social, pero sobre todo es un valor. Un valor que les ha llevado hasta aquí. Su sensibilidad social y su dedicación hacia los más desfavorecidos les ha hecho merecedores de este galardón. Creemos que las empresas deben de ser un fiel reflejo de la sociedad y por eso es nuestra principal razón para contratar, para integrar dentro de nuestra plantilla personas con discapacidad. De los últimos seis o siete años hemos estado colaborando en centros de Colombia, en Liberia. La ONCE cumple 80 años, lleva seis celebrando estos premios en todas las comunidades autónomas. Una forma de incentivar a seguir en el camino del trabajo solidario. Creo que hay muchas personas que lo necesitan y sobre todo cuando uno hace algo por los demás, creo que es digno reconocerlo. Una cita en la que no solo se ha hablado de agradecimientos, sino también de compromiso. La Junta de Castilla y León se compromete día a día con la discapacidad y con todo el trabajo que hacen las entidades y sin duda para nosotros es importante lo que representa ONCE, que representa también generación de empleo. El año pasado en Castilla y León se registraron 18.000 contratos a favor de la discapacidad, un 13% más que en el ejercicio anterior. Esta ha sido la última historia de nuestro informativo. Ya solo me queda despedir a los tertulianos de esta noche. Belén, gracias. A vosotros. Nos vemos, Óscar. Buenas noches. Ánimo, disfruta de las fiestas del Pilar. Lo haremos. Como buen maño que eres. Lo haremos. Gracias. Te lo pases bien, Ernesto. Aquí te espero mañana. Esto me lo vemos. Y a ustedes también, ahora llega Cristina López de Val, otra aragonesa por cierto, para contarnos las previsiones meteorológicas. Y a las 7 y media de la mañana Antonio José Renedo nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León. Gracias. Que descansen. Gracias.